La futura plataforma de contenidos del gigante WarnerMedia, HBO Max, ha adquirido los derechos en exclusiva de la comedia Let The Mall Talk, que protagonizarán las actrices Meryl Streep y Gemma Chan, según informa The Hollywood Reporter. La nueva cinta será dirigida por Steven Soderbergh, quien ganó el Oscar a Mejor Director 2000 por Traffic, este año ya ha estrenado High Flying Bird en Netflix, y presentará The Laundromat en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. Let The Mall Talk se rodará en la ciudad de Nueva York, EU, y en el Reino Unido. El filme contará, además de Streep y Chan, con Diane Biest, Candice Bergen y Lucas Heches en el reparto. Se trata de la primera compra de WarnerMedia para su nueva plataforma HBO Max que llegará al mercado en 2020 y para la que hasta el momento había encargado producciones de series de televisión propias. Este es el tipo de proyecto en el que simplemente dices, es y, por favor, inscríbeme, dijo la directora de contenido original HBO Max, Sarah Aubrey, en un comunicado. Trabajar con Steven Soderbergh y este elenco de estrellas encabezado por Meryl Streep es emocionante y establece el estándar de la plataforma, consideró. HBO Max es el nuevo servicio en streaming, videolínea, de la productora estadounidense HBO propiedad de WarnerMedia, que estará disponible en la primavera de 2020 con un catálogo que, con más de 10.000 horas de series y películas exclusivas, espera competir con fuerza contra Netflix y el nuevo servicio de Disney, llamado Dini. El producto integrará en su oferta HBO, New Line, DC Entertainment, CNN, TNT, TBS, True TV, DCW, Turner Classic Movies, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth y Looney Tunes. La mítica serie Friends abandonará el catálogo de Netflix y pasará a formar parte de HBO Max. Gracias por ver el video.